Saludos para Abel Quispe Saludos para Cecia Aramayo Saludos para Cristian Guerrero Y por último saludos para Lizeth Alcala Hola chicos, yo soy Ángel y hoy vamos a reflexionar acerca de una historia Ustedes saben que una historia, un cuento, una lectura siempre trae consigo unas pequeñas reflexiones Y esta no es la excepción Vamos a leer una historia de los clavos en la puerta, una historia con enseñanza de la página Huellas Divinas Vamos a reflexionar, tomar conciencia de eso Y este tipo de historia siempre nos hace ver la vida de una perspectiva diferente Juan era un niño como todos, aparentemente con una vida normal acorde a su edad Pero tenía un problema con su mal carácter Sus padres habían notado la gravedad de ese problema Todos los días Juan se peleaba con sus hermanos, amigos, compañeros del colegio O cualquier otra persona que los rodeaba Compañeros del colegio De unos 11 años Sí, colegio 11, 12 años Una mañana su padre le entregó un paquete Juan con inmensa curiosidad lo desenvolvió y se sorprendió mucho al ver el contenido de ese extraño regalo Era una caja de clavos Una caja llena de clavos A ver, a ver Vamos a ver Ok, amigos Más o menos así Básicamente se trata de Juan que era un niño como cualquier otro niño normal Pero sus padres habían notado un problema en él Más que nada en su comportamiento, en su carácter Que él todos los días peleaba con sus hermanos, sus amigos, discutía Siempre estaban en conflictos De un mal humor Bueno, vamos a usar la imaginación Una mañana su padre le entregó un regalo a los hijos Abrió y resulta que Le entregó O sea, una caja llena de clavos Una caja llena de clavos Supongo así O se cree, se cree Una caja llena de clavos y un martirón El padre lo miró fijamente y le dijo Hijo, te daré un consejo Cada vez que pierdas el control de tu carácter Y te enojes o contestes mal a alguien y discutas Clava uno de estos clavos en la puerta de tu habitación El niño obedeció las indicaciones de su padre El primer día clavó más de días Y pronto su puerta estaba casi llena de clavos Con el paso del tiempo El niño fue aprendiendo a controlar su mal carácter Por consiguiente La cantidad de clavos por día comenzó a ser menor Juan descubrió que era más fácil Controlar su temperamento Que clavar los clavos Finalmente llegó el día en que Juan Ya no clavó ninguno Porque había aprendido a ser más tolerante con los demás Ese día su padre orgullosa le sugirió Que hiciese lo contrario en la puerta Que por cada vez que pudiera controlar su mal carácter Sacase un clavo Los días transcurrieron Y Juan logró quitar todos los clavos El padre notó que el niño Había aprendido muy bien la lección Ok Entonces lo tomó de la mano Y lo llevó hasta la puerta Y con mucha tranquilidad le dijo Has hecho bien Pero mira los agujeros que tiene la puerta Provocados por los clavos La puerta nunca volverá a ser la misma Uuuu Que buen mensaje Cuando dices cosas con enojo Dejas una cicatriz en las personas Igual que en la puerta Y no importa cuántas veces pidas perdón Las marcas muchas veces seguirán ahí Una herida verbal puede ser incluso más dañina Que una física También recuerda que los amigos son joyas Muy escasas que llevan a tu vida Debes conservarlos, cuidarlos, amarlos Y no lastimarlos El mensaje estuvo muy claro Básicamente El mensaje de todo esto es que Muchas veces Tenemos malos momentos Y a veces actuamos con enojo No llegamos a controlar nuestro carácter Y esa conducta nos puede llevar a Dañar a nuestros amigos Dañar a nuestros familiares A los que nos rodean Incluso lastimamos físicamente Y no medimos las consecuencias Que podemos poner en él Y eso nos aleja de Dios Nos aleja de nuestros seres queridos De nuestros amigos Queda en el corazón de la otra persona Una herida Pero la buena noticia La buena noticia es que podemos acercarnos a Dios Con sinceridad Orar Pedirle perdón Y que cubra toda nuestra vida No solamente que nos enseña a perdonar Sino también a amar Amarnos a nosotros mismos A cuidarlos Y evitar como dañarlos Solamente el perdón de Dios Tiene el poder para sanar toda herida Sanar toda cicatriz Quitar todo dolor que haya en la otra persona Y también en nosotros mismos Porque al hacer daño No solamente estamos dañando a la otra persona Sino también a nosotros mismos Y bueno Dios puede hacer esa restauración En cada uno de nosotros Dios puede restaurar nuestras vidas Y la vida de la otra persona Ok amigos Gracias en serio Por el apoyo que nos han estado dando Hemos superado los mil suscriptores Y bueno gracias Eso es gracias a la ayuda de ustedes Voy a estar saludando a todos los que nos están apoyando Ya sea en las redes O en los comentarios del canal Y gracias 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 por todo Gracias